¿Qué tal amigos? El día de hoy les vamos a presentar una aplicación especialmente diseñada para sus celulares con la cual pueden bajar música llamada SnapTooth. Aquí el día de hoy se las estamos presentando. Con esta pueden bajar cualquier canción que ustedes gusten directamente a MP3 y posteriormente transferirla a su iPad o cualquier dispositivo Apple también como MP3 Players o cualquier tipo de reproductor de música digital. Aquí estamos en la aplicación como pueden ver nos vamos a las opciones de descarga buscamos algún tema musical el que ustedes prefieran o se pueden ir directamente al navegador de música de la aplicación de YouTube y desde ahí encontrar algún tema que les guste y bajarlo. Aquí en este momento vamos a buscar algo de Dr. Dre vamos a bajar esta canción aquí nos indica la flecha para abajo que ya está lista para descargar la melodía y le damos clic en bajar para que posteriormente nos dé las opciones de MP3. Por favor démele clic al botón de bajar como lo pueden ver aquí y vamos a dar en audio MP3. Aquí están todas las opciones. También podemos descargar el video en formato 144, 240, 360 y 480. Se puede descargar hasta 1080 si el video así lo permite. Entonces vamos a posteriormente aquí tenemos ya la melodía descargada. Ya directamente la vamos a reproducir en nuestro teléfono apretando el botón de play y enseguida vamos a escuchar la canción con alguno de los proyectores instalados de default en nuestro teléfono. Como pueden ver estamos reproduciéndolo en un Samsung Galaxy Edge de última generación el cual nos permite deleitarnos con las maravillas de la tecnología y la pantalla arqueada. Ahora vamos a conectar nuestro dispositivo de Apple a nuestra computadora para transferir nuestros archivos y posteriormente poderlos escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar. Vamos a eso. Ok, estamos aquí como pueden ver ya estamos aquí. Vamos a conectar nuestro reproductor. A ver por favor mi camarada Giovanni por aquí que nos está haciendo la ayuda con esta conexión totalmente vía USB. Aquí la computadora acaba de reconocer el dispositivo. Posteriormente nos vamos a ir a checar aquí al ordenador. Bueno amigos, pues ahora vamos a conectar nuestro reproductor ya como lo teníamos. Ya vieron como lo conectamos. Ahora lo que vamos a hacer es solo a conectar aquí nuestro teléfono. Permíteme por favor este. Este es el largo, este es el correcto. Aquí lo vamos a ensartar o a conectar mejor dicho. Aquí como pueden ver ya lo conectamos nuestro teléfono. Y lo vamos nada más a conectar al USB de nuestro ordenador o computadora. Dependiendo del país donde nos estén viendo. Por aquí la tenemos, por aquí la tenemos, claro que sí. Este es una de las aplicaciones. Si no me equivoco la aplicación se llama SnapTube. Aquí abrimos la carpeta. Y aquí nos vamos a donde dice video. Porque todos por default se guardan en esa carpeta de video. Aunque sean archivos mp3. Abrimos la carpeta. Y aquí vamos a encontrar la última canción que bajamos. Que es esta de Dr. Dre. Featuring Snoop Dogg. Y esto que es Steel Dre. Aquí la vamos a poner. Ahorita la vamos a jalar a nuestro reproductor mp3. Que es el iPad. El iPod, perdón. Y esta es la canción que vamos a poner ahí. Ok amigos, pues ya pasamos aquí la canción. Era muy sencillo. Es muy sencillo hacerlo. Simplemente abres de tu librería de música. Le das a agregar. Y agregas la canción que tengas en formato mp3. Para agregarla a tu iPod. En esos pasos muy sencillos. Puedes hacerlo desde arrastrando. O desde abrir tu librería. Muy fácil. Y ya tienes tu canción en tu mp3. Por el momento. Vamos a regresar. Para nada más despedirnos. Y ahorita venimos. Ok amigos. Pues esto fue todo. Por favor suscríbanse. Compartan. Denos su comentario. Si quieren seguir viendo videos así. Déjenlo en la caja de los comentarios. Y den cualquier opinión que tengan acerca de este video también. Son bienvenidas. Y las aceptamos todas. Y haremos lo posible por contestarles a todos ustedes lo más pronto posible. Hasta pronto. Like, Sherry, come. Chicks.